muy buenas a todos mi nombre es leonardo o mejor conocido como megalono 98 y pues bueno estamos en el último vídeo de este lindo y hermoso canal creo yo que sería el último vídeo ya oficialmente lo he pensado mucho en serio lo he pensado bastante creo que youtube ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado pero dentro de lo que cabe ya no puedo continuar con esto ya creo que gracias a este vídeo voy a poder sacar todo lo que no puede decir el vídeo de audio youtube o medio 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 por parte de los videojuegos eso sí no sé si en un futuro voy a regresar con algún otro canal si es así lo publicaré en este mismo porque creo que es el canal en el cual tengo más audiencia y el cual no voy a dejar a tan apartado este nuevo vídeo que subí fue el del tag del cod que creo que fue el último tenía pensado más vídeos la verdad que ha pensado hacer un reto con huevos he pensado hacer el reto de subs y hacer un rock to 850 juego de armas mamás media pero pues no sé de un tiempo acá este estos últimos 34 meses me desanimado mucho en esto youtube y yo tengo el mismo ánimo para grabar para editar y todas esas cosas ni siquiera tengo si tú ni siquiera tengo tiempo para mi vida personal la verdad dejo esto porque no tengo tiempo es el simple y el único motivo por el cual lo dejo este no voy a ir a vivir a otra ciudad donde no estoy viviendo a en unos cuatro meses y ahí estaré muy muy cerrado de tiempo ahora no tendré tiempo ni para mí o sea ir a estudiar mediamente ir a la escuela este ahorita estoy en bachillerato de la prepa y ahora me vale ver la de escuela pero voy a pasar a la universidad y me importaría más un poquito con su propia de mis estudios generalmente la verdad quiero decirles y aclararles un montón de dudas por las cuales no voy a no voy a subir vídeos no voy a dejar youtube perdón que se me traban un poquito las palabras de un montón de sueño un montón de huevas pero bueno este una de ellas es porque no tengo tiempo la verdad el tiempo lo tengo de sobra pero no por youtube o sea ahorita soy de vacaciones iba a intentar como si se grabar la mayor cantidad de de vídeos posibles para irlo subiendo y los alternando diferentes días pero no ha tenido tiempo ni siquiera para eso la verdad es importante se enfoca la verdad he conseguido una persona muy especial que está ahorita a mi lado la verdad es una persona la cual agradezco que pues siga feliz que esté bien happy y pues no se agradezco que haya llegado a mi vida en este año bueno en el año pasado porque de 2016 y 15 más y media pues agradezco bastante que llegue a mi vida ella es el cual el otro motivo por el cual ya voy a dejar sobre vídeos porque la verdad quiero dedicarle por un poquito de tiempo que vamos a tener lo que yo lo que disfruta con ella y pues eso es eso es eso es eso solamente ya no tengo tiempo me gusta youtube claro que sí me gusta pero es que la verdad me estresa bastante o sea no saben el agobianza va a decir no saben el agobio que me genera estar sentado frente a una computadora está sentado frente a una televisión jugando dos tres horas intentando sacar una partida decente decente puedo decir yo 23 24 35 0 o sea una partida decente entre comillas mientras comentó y mientras digo diferentes cosas que voy a comentar el vídeo la verdad está muy difícil porque si yo voy a echar a perder ese gameplay por cualquier motivo etcétera tengo que volver a empezar de cero y volver a decir todo lo que digo si es que no me acuerdo se me olvida que lo dije en otro vídeo está muy difícil o sea muy muy difícil ahora volver al tema como digo está muy difícil ya mantener una actividad continua en el canal creo yo que este es el último vídeo de nuestro lindo y hermoso canal otra que la verdad no me olvides ni un poquito decirlo es que no sé por algún otro motivo creo que ya maduré en este sentido porque porque no me interesa o sea les juro que puedo tener todo el tiempo libre del mundo y no me interesa jugar al agua la dejo ahí en meses semanas días todo lo que yo pueda una juego o sea literalmente no la juego la dejo ahí arrumbada durante días semanas la verdad no importa jugar o sea no me llama la atención ya jugar no me llama la atención ya este como se dice no me llama la atención jugar a los útiles la verdad me gusta me gusta barcar los dos y soy bueno pero la verdad ya no me llama ni un poquito si queda ni un poquito si queda atención y bueno se es totalmente ahorita todo muy confuso la verdad ahorita todo está muy muy jodido muy echado a perder en mi vida pero bueno como le digo youtube me ha sacado de muchos problemas y tú me ha sacado de muchos problemas y por la verdad se lo agradezco bastante ya no voy a dejarles una serie de recopilaciones de lo que ha sido youtube a largo de mi vida estoy desde 2013 ya han pasado tres años y el primer vídeo lamentablemente no lo tengo que fue una caca el vídeo la verdad es como minecraft y tenía como 13 años 14 a lo mucho y me gustaba mucho me gusta pero yo empecé con minecraft y la verdad pero yo quiero acabar no pero ya en serio voy a hacer una recopilación de los vídeos que tengo guardados que creo que no mal recuerdo fue destacado de maestros de la versión 1.6 puntos 2 1.7 puntos 4 etcétera pues nada de empecé con minecraft y acabé con cortos y pues nada me haré un canal alternativo a este el cual estaré un poquito más activo porque porque yo quiero dedicar un poquito más a lo que sería vídeos editados no tanto lo que sería montaje todo es un poquito más a los blogs he empezado a hacer un canal hace mucho tiempo hace unas semanas meses años un año mucho porque me gusta bastante como quedan los vídeos tipo blogs me gusta bastante como me quedaban y puedes ver cambiarme de plataforma por así decirlo si es que así lo puedo decir plataforma o de contenido por así decirlo voy a meterme a los blogs los que hay algo que se me ocurra llevar a mi canal va a estar apareciendo de este lado se toda me acostumbro que esté viendo en la cámara pero va a estar de este lado el canal que voy a hacer si es que ya está hecho si no pues está la descripción algún día así lo digo algún día bueno espero les ha gustado espero les guste la recopilación de todos mis vídeos chacas que tuve en un futuro y pues nada mi nombre es leonardo y espero les haya gustado el vídeo y ustedes sean una de las personas que tuve en un vivo al comienzo de este proyecto este proyecto no ha llegado solamente un pequeño descanso por parte mía de la verdad si puedo, si puedo subir a un vídeo o una, 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 una idea como muchos, un martes un canto que si les canto en los canales si no pueden ni poder ver nada jajajaja espero les haya gustado el vídeo, si les haya gustado su like su favorito y sus suscribiros ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!